Ser tan controladora, que no sean honestos. No sé, no creo que tenga una fija. Decepcionarme. La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, no, no, o sea disco no, tengo una lista en Spotify para correr, pero no un disco en específico, no. Antes sí era muy, o sea, sí tendía a ser como aprensiva, pero me fui de mi casa y no me traje nada, o sea, como de artículos personal, o sea, mi ropa y así, pero no me traje algo como significativo, entonces nada. No, casi no lloro, o sea, no lloro con películas. La última con la que lloré fue con la de Everest, pero no fue por la película, fue porque me dieron una noticia antes de verla y traía como el sentimiento y lloré por eso, pero casi nunca lloro con películas. La música. Siempre he querido tocar la batería y cuando estaba chiquita iba a clases, pero por algo deje de ir y pues ya, no la toco. Estar aquí, o sea, estar aquí en esta ciudad, haciendo lo que hago, este, pues consiguiendo lo que me propongo todos los días. La fortaleza. En un hombre, lo mismo. Ay, soy pésima para eso, no, casi, o sea, no. De ficción, no, ninguno, nadie. Mi papá. Ay, sí, o sea, no tiendo como a ser fanática de una persona en específica, así como de un artista que me vuelva loca o me encante o así, no, pero a mi papá es todo, o sea, sí, él. Este, no sé, emocionado. No sé, este, yo creo que en expectativa como de lo que viene, ha sido como una etapa de muchos cambios y estoy ansiosa por lo que venga.